Yo te tengo que decir, Pacheco, nosotros venimos trabajando con el Congreso desde hace 30 años. Así es. Inclusive yo fui consultor jurídico del Congreso, una institución que a mí lo personal no es de nosotros. Nosotros respetamos mucho. Y yo te puedo decir que yo en esos 30 años no había visto una comisión haberle dedicado tanto tiempo a un tema como a esta Comisión de Justicia. Así es. No, no, no. Es que las cosas hay que plantearlas como son. Así es. Porque es de justicia. Y porque eso es verdad y ustedes lo saben. O sea, yo no lo había visto ni en la reforma constitucional del 2010. Así mismo. Para que estén muy claros. Es decir, aquí se ha hecho un esfuerzo. Que han habido diferencias de criterios. Eso es otra cosa. Eso es parte del debate. Aparte de que esa es la democracia, pero yo reconozco que este señor, Alex Jiménez, y todos los miembros que están aquí, aparte de que tampoco he visto una comisión que haya elaborado con tanta apertura, o sea, con las puertas prácticamente abiertas. Nosotros valoramos, como ustedes no se imaginan, el esfuerzo colectivo que han desplegado para parir este proyecto que esperamos se pueda cristalizar. A mí que me ha correspondido a muy joven edad integrar esa comisión que se designó en el 97 y que presidía el doctor Altañán Pérez Méndez, el magistrado Víctor José Catellán. Ustedes no se imaginan lo que representa para mí estar aquí justamente prácticamente a punto de poder ver cristalizado ese esfuerzo que de décadas se viene haciendo en el Congreso. Es decir, serán ustedes, ustedes como Presidenta de la Cámara de Diputados, Eduardo Valle en el Senado, quienes podrán aprobar este código que va a marcar un hito en la historia republicana. Ha habido quizá una malinterpretación, quizá con una palabra de mi hermano, que siempre me he despedido en ese capítulo, de mi hermano Sergio Turian, y que nosotros, lo aclaré en la comisión, pero qué bueno que ahora también lo podemos hacer, porque el apoyo que hemos recibido de ustedes ha sido muy bueno, ha sido de alto nivel, la calidad. Nosotros tener a uno de los relatores del código, cuando empezó Omar, que tu papá sacó la comisión, en el año 1997, aquí con nosotros, dándonos continuidad, eso para nosotros es un alto privilegio. Y Ricardo, que aunque no lo dice, que es miembro de las Finjus, Ricardo también preside una institución internacional del derecho penal, aquí en la República Dominicana. Es decir, Servio, nosotros agradecemos el esfuerzo que ustedes han hecho en todo este camino. Y qué no decirle a los distinguidos miembros de la comisión también, que le hemos hecho el reconocimiento y se lo vamos a continuar haciendo, para que también el país sepa que si bien es cierto que podemos, y estamos en la posibilidad de tener código, es porque una gran cantidad de hombres y mujeres se han dedicado a tiempo completo, durante muchos años, y sobre todo esta comisión, que en este último año, en estos últimos ocho meses, se ha dedicado en cuerpo y alma a esa situación. Y del mismo Aleixi, que ha tenido que dejar muchísimas situaciones personales, y que me alegro mucho, vi un tuit suyo diciendo una serie de bondades sobre Aleixi Jiménez, que también ha hecho una gran labor y ha conducido, y le ha tocado conducir esta parte. Entonces, lo que nosotros queremos es que ya este esfuerzo que nos queda, como dije al principio, es un tránsito más corto, pero precisamente más tortuoso, para poder aterrizar este importante proyecto.